Hola a todos. Hola, profesor. Hola, ¿qué tal, Dinara? ¿Cómo estás? Muy feliz porque hoy empezamos un examen nuevo. ¿Cómo decir nuevo? Nuevo. Porque empezamos un nuevo examen. Reposición regiós Sorry. qué debería se alcanzar. La parte de ella espera tempección de ella, seguimos con este programa el examen 2 trata de la alimentación. En casa y en el restaurante. Pro alimentación es como comida, y en casa es como doma y en el restaurante. Porque doma y en el restaurante no tenemos nada. A veces no. ¿Qué es lo que significa ir al restaurante, si tú comienes lo mismo que doma? En este tema vamos a ver mucho vocabulario sobre los alimentos. ¿Veis? ¿Qué es lo que podemos ver mucho esclavar? Y empezamos con la comprensión de lectura. Con la tarea número uno. Y para estas tareas tenemos 45 minutos. Para cuatro tareas. Para estas tareas tenemos 45 minutos. ¿Verdad? Para cuatro tareas. Y así, y... Elija las respuestas correctas A, B, C o D. Vibra ahí. ¿Pravil ni advieti? A, B, C o D. Y citаем. Claro, esto es para Elena. Claro, esto es para Elena. Elena. Asunto, hola amiga. Pero es como tema. Tema. Hola amiga. Hola, amiga. Hola, Elena. Hola, Elena. Nosotros podemos decir hola, porque es una amiga. Hola. Pero en español, hola siempre se puede usar en forma formal y en forma formal. Ah, genial. Hola es siempre hola, el director y hola, la amiga. Claro. Te escribo para saludarte y como ves te escribo en español porque me ayuda a practicar el idioma. Yo le escribo a ti, para saludarte, como a bienes, como a bienes, para decir hola. Y cuando te lo veas, yo le escribo en español porque me ayuda a practicar el idioma. Porque esto ayudó a mí a practicar el idioma. Estoy muy bien. Feliz en esta ciudad. Ya, очень хорошо. Feliz es de Volna, ¿verdad? Happy. Así es, Leva. Madrid es muy bonita. Madrid es un muy bonito ciudad. Yo creo que es especial porque es una ciudad moderna. Y además la gente es muy simpática. Yo creo que Madrid es especial. Es especial, ¿verdad? ¿Qué significa Jevo? Jevo es en ruso, es decir, no sé. Pero en este contexto, creo que no sé. Aquí, Jevo, una vida, es como aquí, a mí. Proходит. Sí, sí. Proходит en la vida. Pero Jevo es el gráforo en ruso. En ruso, por ejemplo. Me levanto a las ocho. Ya estoy ocho. Me ducho y desayuno un café o un zumo de naranja con galletas. Yo принимo un duro, un café o un zumo de naranja con galletas con galletas. Zumo, es el zumo, es el zumo de naranja con galletas. ¿Sabes? 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 ¿Tú sabes? Aquí la gente normalmente desayuna dos veces. Aquí la gente normalmente desayuna dos veces. A media mañana comen tortillas españolas con un café con galletas. Así que en el domingo. Sí, en el domingo. No en un día. No en un día. Es, por ejemplo, en diez horas de la mañana. En diez. En diez. En polo de naranja. Es la media mañana. Interesante. Ellos comen omelette, un español omelette. La tortilla de española es tortilla de patatas. Es omelette con galletas. Es cofé, con olé. O el café con galletas con galletas. O el café y galletas con galletas. ¡Gamón! ¡Gamón! Es muy popular en España. ¡Gamón! Es muy вкусno. A media mañana. Esta media mañana. Esta media mañana. Esta media mañana. Medio día. ¡Divinadzez! ¿Cómo algo rápido en un bar o una cafetería? Ya cuisayú. Estota, bistra. En el bar. O en el café. Tengo un curso de español por la mañana. Y por la tarde tengo clase de comunicación. Umiña. Curso voy. Espanse. Curso. Uro. Espanse. Vaya se acá. Utram. Y vexeram. Umiña. Uro. Comunicatze. Comunicatze. Antes de la cena. Normalmente voy al cine o el museo. Do ursina. Antes es before. Do. Do ursina. Abisna. Ya hasu kinon. Ili v musei. Para conocer más sobre la cultura española. Stovi. Snatch. Pa bolse. O. Espanse. Espanse. En el día. Y un beso. Y un beso. Pa celu. Ariadna. Este es el nombre Ariadna. ¿Cuál es el texto? Perfecto, ahora intento responder a los propósitos, principalmente en el que hay un pérdido. Ariadna, ¿escribe un correo electrónico sobre sus actividades en Madrid? Exacto, sí, escribe sobre sus actividades en Madrid. Ella ha hablado del curso de español, también ha hablado del desayuno, ha dicho que tiene también un curso de comunicación. Sí, entonces habla de sus actividades en Madrid. Esto es Ana Díole, en Madrid. Escribe a su amiga para informarle sobre las comidas típicas. No, sí, no. Es la posibilidad de saludarla y practicar su español. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. No, 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 no. La posibilidad es saludarla y practicar su español. Es una sala, te escribo para saludarte y como ves te escribo en español, porque me ayuda a practicar el idioma. Eso. Le gusta Madrid porque es moderna y la gente es amable. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Según el correo Ariadna. ¿Qué significa según el correo? Según el correo. Según el correo. Según el correo Ariadna, desayuno dos veces. No. Ella no desayuna dos veces. Los españoles desayunan dos veces. Ella no. Ella... Desayuna... Gaetas. Es desayuna en una cafetería. Ah, ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya... Veo. ¿Tienes quecheras algo rápido en un bar o en una cafetería? Sí, sí, sí. Como si... Una vez más, la gente te dice en un bar o una cafetería. Sí, sí, sí. Ya, ya... Entonces, ya... Ya, ya está. Ya está. Ya, ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Así que, como antes, nos pedimos a que, por favor, nos puse a un nivel español. Puedes, por favor, debes con nuestros videos sobre todo lo que se escucha español, por lo que se escucha español, por lo que se escucha español, por lo que se escucha español y así. Y suscribete a nuestras redes sociales, a quienes necesitan ayuda con la práctica de conversación, especialmente en español, nos ayudamos. Los estudiantes de España y Latinoamericanos, nos ayudan a todos. Gracias, adiós, amigas. Gracias, adiós.